Y en esta otra, lo vemos y es un gol. La arena estaba de bote en bote, la gente loca del emoción. La entrevista. Así es y ya regresamos aquí al reporte deportivo, señor Ricardo Ibarra. Pues ya en la línea telefónica tenemos al famoso Crudemo, que de todos modos le pedimos disculpas la semana pasada, que bueno, ya no pudimos tenernos con nosotros aquí al aire, pero ya retomamos el tema de la lucha libre, de los encordados, del pancracio. Y bueno, pues hoy nos tiene una entrevista interesante, mi Richard. Sí, de verdad que sí. Estuvimos platicando ahí vía Twitter. Bueno, él lo va a dar el Twitter de su persona, pero Crud, me prometiste tener a alguien azul. Pensé que era algún jugador del Cruz Azul, pero no es así. Tienes a una verdadera estrella, leyenda de la lucha libre de nuestro país. ¿Cómo estás, Crud? Un saludo a toda la banda de reporte deportivo 98.5, estimando Víctor Atamirano, y por supuesto Ricardo Ibarra, los auténticos cracks de ahí, de imagen multimedia. A favor que me hacen, dicen que famoso, famoso nada más en mi casa, y eso cuando llego tarde nada más. Y bueno, platicando, nos decían que alguien azul esperaba que fuera papá pitufo, pues casi, casi, tenemos en la línea, ni más ni menos que al papá de los pollitos, él es ni más ni menos que el señor Blue Demon Jr., mi estimado Blue Demon Jr., muchísimas gracias por tomar esta entrevista. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí, de veras en reporte. Y bueno, muy contento de ahora sí estar, la semana pasada no se pudo, pero ahora sí contentísimo de estar aquí a una cuenta, a la cuenta regresiva ya para Rey de Reyes. Así es, de hecho, platicar muy interesante, mi estimado Blue, nos sorprendiste a toda la gente que se llama la lucha libre, cuando allá en San Luis Potosí aparece la imagen icónica del Demonio Azul para arrestar a Tejano Jr. por el megacampeonato de AAA. Bueno, yo creo que lo único que hice fue responder un duelo, me gusta callar la boca a la gente que no la tiene bien cerrada, y bueno, lo único que hice fue responder un duelo y un reto que él ha estado lanzándole a todo el mundo, pero bueno, él lanzó a todo el mundo, pero él escoge a los más débiles, entonces creo que era justo que empezara a tomar dimensiones a este campeonato, y ojalá que vengan, vengan para mí, pero que si no es para mí, me lo tienen que ganar muy, muy a la buena. Mi estimado Blue ha sido campeón WWA, el primer luchador enmascarado, que es campeón NWA, campeón también de Progressive Revolution, y ahora va por el megacampeonato, ¿por qué? O sea, ¿qué dijiste en este instante? ¿Qué fue lo que se te antojó de este campeonato? Mira, realmente yo creo que cualquier cinturón es el símbolo del triunfo, sea de cualquier empresa, en este caso viene siendo la empresa AAA, y bueno, si ese es el máximo galardón que hay en esta empresa, pues ¿por qué no disputarlo, no? Bien por los directivos que me permitieron entrar y subir, porque el resto estaba lanzado, y creo que está respetando lo que está haciendo su campeón, y bueno, dijo que cualquier luchador de cualquier empresa podía ir, yo me presenté, ellos aceptaron que yo lo subiera, y bueno, yo creo que eso fue lo que dio este margen, para poder retar al Tejano Jr. por este megacampeonato. Mi estimado Blue, han sido campeones en Mesías, Cibernético, Dr. Wagner, Jack Garrett por ahí, por supuesto ahora el Tejano, Electroshock, ¿tú ya te imaginaste que el día de mañana se va a incluir en la revista, se va a incluir por supuesto en R de Rudo, en la historia de AAA, el nombre de Blue Demon Jr. como el próximo portador? Bueno, yo creo que Blue Demon Jr. se ha escrito ya en muchos lugares, entonces, sería uno más, podría hacer la lista, yo me cuento ya dentro de ella, pero sí te voy a decir una cosa, yo creo que, gane o no gane, yo sigo independiente, quiero traer a la gente, y gano y me lo llevo, bueno, pues ni modo, yo voy a seguir como independiente, un cinturón a mí no me va a ligar a una empresa. Eso es bastante interesante, porque yo le quiero preguntarme, que nos contó un poquito de la historia previa, ya habías estado en AAA hace algunos años, cuéntanos un poquito acerca de tu papel en ese momento, cuando tú formaste parte de AAA. Bueno, yo entré formando parte como independiente, y me solidifique con el señor Antonio Peña en ese entonces, más adelante se formaron los junios atómicos, que era Más que Sagrada Junior, La Parca, El Perro Junior, y un servidor. Llegamos a ser campeones nacionales, de atómicos, pues ahora fuimos, ahora sí que los primeros junios, que lo logramos, en hacer una unión así, y bueno, yo tuve que, con el tiempo me tuve que retirar de la empresa, hacer mi carrera ya independiente, como ya lo exigía mi personaje, bueno, creo que, pues ya estamos hablando de casi, quince años, de mi salida en ese entonces, pero creo que ha sido, todo, todo es positivo, ¿no? Yo algo que quiero dejar muy en claro, que yo no me salí por ningún maltrato, ni nada, al contrario, cerré mi ciclo, como debe de ser, y bueno, dejo las puertas abiertas en todos los lugares. Y bueno, ahorita que mencionas acerca de esto, de que seguirás como independiente, quiero hacerte una pregunta, en estos momentos, de hecho, se está llevando a cabo la función, la última de un villano, ¿qué opinas acerca del retiro de Don Ray Mendoza Jr., que, pues es precisamente, ahorita se está llevando a cabo? Bueno, yo creo que cada quien debe aprender a cerrar su ciclo, en el momento preciso, y si él cree que cerrar su ciclo en este momento, es lo indicado, bueno, yo lo apoyo, y creo que todo el mundo, deberíamos de tener un poco de conciencia, para saber cuándo retirarnos, y cuándo no empezar a causar, una mala imagen a nuestra persona, y a nuestro personaje, creo que él está haciendo algo, muy acertado, muy afinado, y bueno, espero, que le vaya muy bien en su función, yo no pude estar, pues tengo un compromiso, hoy, hoy aquí en Los Ángeles, en el caso de Nokia, este, pero, pues, quise hubiera haber estado en esa función, no se pudo por el compromiso, pero bueno, mis mejores deseos para el villano, quinto, en ese entonces, ahora, rey mendoza, o sea, que los que menos que están ahí en Los Ángeles, dice don Rick, y don Victor, de Catamirano, que si nos vas a hacer un poco de payuca, de payuca, no, ya no hay payuca aquí en Los Ángeles, ahí lo pueden conseguir, ya en el DF, oye, oye Cruz, si me das oportunidad de saludar a Blue Demon, Blue, te saludo con mucho gusto, Ricardo Ibarra, simplemente, el, el, lo que veremos mañana, con, con gente triple A, pero, pero simplemente la plaza, van a una plaza, con mucha historia de lucha libre, como es la monumental de, de Lorenzo Garza, y obviamente, pues un, un evento donde, se sigue teniendo a las mejores estrellas, de la lucha libre mexicana, ¿no? Bueno, esta plaza, tiene historia, por donde la veas, sí, ahí cayeron máscaras de, por decir, de gran marco, con Aníbal, cayeron máscaras de matemáticos, la del Rey de Jalisco, han caído muchas máscaras, por eso le llamo el cementerio de la plaza, los máscaras, regresar, a esa, a esa, a esa plaza de toros monumental de Monterrey, es algo, pasuoso para todos los luchadores, creo que, que hasta, pues, se añora estar ahí, porque, hubo una época, muy, muy bonita, hace muchos años, cuando esa arena, representaba todo, en Monterrey, para todos los luchadores, eh, por la cantidad, de, pues, luchas tan especiales, estuvo ahí, así como por la cantidad, de luchadores tan especiales, se presentaron como autoritario, Ángel Blanco, Gran Marcos, Blue Demon, y todos, 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 la mayoría que han estado ahí. Yo me acuerdo cuando Blue Demon vino, Junior vino aquí, a reporte deportivo, hablábamos de un combate, eh, contra el hijo del santo, ¿la cabeza de Blue Demon Junior, sigue pensando en ese combate? Pues sí, yo, la verdad, sigo esperanzado, que algún día, se vea este, este combate, puesto que, yo me he quedado con, con muchas ganas, yo lo, yo lo he retado, lo he citado, y él no ha llegado, yo lo exhorto a que, pues se levante más temprano, tome el metrobús, el tren, eh, no sé, lo que viaje, pero para llegar temprano, es que levantarse temprano, ¿no? Blue, finalmente, de mi parte, y ya dejarle a Cruz, la última parte de la entrevista, eh, ¿qué pasa con la lucha libre mexicana? A veces vemos buenas entradas, en las arenas, a veces no, eh, sigue este boom, de, de Estados Unidos para acá, eh, desde tu perspectiva, ¿qué sucede? Bueno, yo lo voy a decir, y bueno, tú sabes que yo soy, a lo mejor, muy claro, y a veces muy, eh, directo en lo que digo, desgraciadamente, ustedes, los medios tienen la, la, mano en la llaga, en este, en este caso, pues ustedes, le dan más publicidad, a algo que sabemos bien, que no es lucha libre, uno, dos, eh, desgraciadamente, los horarios de, estelares, se los dan a, a programas de televisión, y los horarios de relleno, nos los dan a nosotros, como luchadores, eh, nacionales, cosa que no debería ser, tres, eh, todo el mundo en salsa, a los personajes, por la gran mercadoteña que tienen, y se les olvida, eh, de dónde nacen todos los personajes, y a quiénes copian esos personajes, yo creo que, si ponemos los puntos sobre las fieles, debemos empezar a decir, que nuestra lucha, es una real competición, y la de ellos, es una real telenovela, para. Este, mi querido Blue, te saluda Víctor Altamirani, nada más rápidamente, antes de darte las gracias, por esta entrevista, para Crudemon, aquí en Reporte Deportivo, te manda saludos, Brenda Toro, desde Puerto Rico, que nos está escuchando, y dice, demonio por siempre. Exactamente, es una de, de, el club de mis fans, ahí en Puerto Rico, es la, la presidenta del club de los fans de Puerto Rico, me quiero mandar, de verdad, te permite mandar unos saludos especiales, adelante, Juanito Nazario, para el doctor, el doctor Demon, para, es Juanito Nazario también, que, que, siempre está al pendiente de mi carrera, para Moni Blue, para, toda la gente que me sigue en Twitter, eh, Arturo Domínguez, Liz, José Svon, todos ellos, de verdad, es un, es un grupo muy, muy unido de, de, de fans, que, que hemos hecho, creo que, más de, más, más amistad que, que, ser fans. ¿Y la tienda lleva a Blue? ¿Perdón? ¿La tienda? La tienda, bueno, seguimos ahí, doctor, del Río de la Lota, y, tenemos dos en Lindavista, y, ¿se puede decir en dónde? Sí, señor, adelante. Ahí va el gol, en Plaza Lindavista, tercero, en el local de 30. Ahí está. Ahí está, ahí está el gol, que gritó mi club de Montadejo, mi club. Pues muchas gracias, para concluir, mi estimado Blue, y obviamente agradecerte, esta entrevista, dos puntos, los últimos dos puntos, que puedas invitar, por supuesto, a toda la gente, que nos escucha, de mañana, a seguir Rey de Reyes, ya sea, obviamente, de los que estén allá en Monterrey, si no, pues, los resultados, y por último, nos mencionabas, que, a lo mejor, en algún momento, no porque yo quiera, que te me retires, al contrario, pero que en algún momento, ¿cómo está esta situación, del nuevo Blue Demon? en algún momento, mencionabas un sobrino, ¿no? Y bueno, yo repito, es muy temprano, para pensar, es muy temprano, para pensar, en un Blue Demon, yo creo que, el día que yo lo emita, va a decir que, todos los medios, van a ser los primeros, en enterarse, creo que todavía, el Blue Demon Junior, para rato, fíjate, cuando yo le pedí, a mi papá, cuando yo le pedí, a mi papá, ser Blue Demon Junior, o por lo menos, continuar, mi papá, tenía 34 años, de carrera profesional, entonces, yo apenas, yo 27, voy a cumplir, 28 años de carrera, y bueno, creo que es tremor, lo que voy a hablar de esto, claro, pues, mi hermano, Lúquez, mañana, allá, en Rey de Reyes, te agradezco la llamada, y, obviamente, que sea, una gran lucha, no, pues, espero que, toda la gente, que asista, salga convencida, y bueno, yo voy a luchar, espero, el tejano, salga con la misma intención, y que me demuestre, si este, el titulón, lo tiene, por suerte, o porque realmente, lo ganó. Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Pues ahí está, pues ahí está la entrevista, mi, mi club de...